Y me gustaría aunque no imagino ser el rey Solo soy un simple morro apenas con 16 Podrán tirar la mala yo solo les diré ok Bastantes preocupaciones solo quiero un fucking break Y me gustaría aunque no imagino ser el rey Solo soy un simple morro apenas con 16 Podrán tirar la mala yo solo les diré ok Bastantes preocupaciones solo quiero un fucking break Claro que quiero marcar mis pasos La vida está apretada y no puedo aflojar los lazos Todo da muchas vueltas, éxitos y fracasos Pero al final solo cuentas con tus propios brazos Abrazos de gente que me quería eso pienso Trazos marcados en mi propio lienzo Me propuse hacer la gacha desde que tuvo comienzo Ideas convertidas en rolas que todos vean lo que pienso Que tenso, que a veces se torna el ambiente Me han dicho bro, tu se gente con la gente Con los dedos de una mano cuente Las personas reales y los amigos con los que cuentes Inteligente se vuelve uno base de experiencia Yo he sabido como vivir por eso No me la cuentan que una amistad de verdad en poco tiempo no se renta Y sé distinguir cuando es falso lo que aparentan A lo mejor puedes pensar que estás equivocado Pero cabrón, tú sigue adelante, no importa el pasado Claro que hay cosas que sí te han dolido Lo importante es que ya la has superado Focate en lo que importa y lo que no, pues hazlo a un lado No pueden, no pueden con estilo hardcore Si quieres hacerlo, pues ven, súbete al barco Como lo dije antes, yo ya les dije largo Así que... Y me gustaría, aunque no imagino ser el rey Solo soy un simple morro, apenas con 16 Podrán tirar la mala, yo solo les diré ok Bastantes preocupaciones, solo quiero un fucking break Y me gustaría, aunque no imagino ser el rey Solo soy un simple morro, apenas con 16 Podrán tirar la mala, yo solo les diré ok Bastantes preocupaciones, solo quiero un fucking break No te puedo decir que soy la mejor persona Pero sí la más sincera y que no cualquiera perdona En esto llevo tiempo, créeme, no lo hice por moda Solo quiero poner el beat y hacer lo que apasiona Que se escuche, que se entone y que se vea que lo hace bien Claro que empecé de cero, pero un perro llegó al cien No tengo una vida mala, a veces me la paso bien Y no me la doy de verga, siempre me fijo con quien Solo quiero hacer esta vida a mi modo No importa que me vean por encima del hombro o codo Nadie nace famoso, quiero que lo sepan todos Tú me ves normal, pero créeme, salí del lodo Recuerdo la primera vez que me tiré una rima Ni la primera vez que hice un freestyle en la esquina Pero gracias a eso, hoy día quiero una mano arriba Lo que escribí en mi cuarto y se lo canto en la tarima ¡Ah! Lo quejoraste por lo que heat calor Cuandoriminal hisspanato sistema Vamos preguntarnos tanto y si teieren Y es bueno Estudio Toda la gente Estudio Persona Cristo Además Sigas WE